Para recibir en un momento más al gobernador constituyente Reynosa El Presidente Municipal de la Reynosa, licenciado, ayudando a la presencia de la Municipal Federal, licenciada Amira Gómez El Diputado Local, licenciado Reynaldo Javier Garza Yusondo El Ingeniero Manuel López Morales, Secretario Higüez El Secretario de Salud Social, Ingeniero Homero de la Garza Tamés, Gález García Le damos al Teniente Torredor de Caballería, Jaime Ortiz López La familia constituye el núcleo social por excelencia Juan Jacobo Rousseau la calificó como la más antigua de las sociedades Y la única que surge por razones naturales Es el grupo primario en donde todo ser humano encuentra los satisfactores básicos a sus necesidades Es sin duda la institución social más importante Pues en ella se transmiten los valores y reglas más elementales para la sana y armónica convivencia Como parte del Estado Mexicano El Poder Judicial de la entidad Tiene obligaciones para con las familias tamaulipecas Una de las más significativas Es la protección de la familia En especial cuando los divorcios concluyen la unión Y se encuentran involucrados niños y niñas productos de ella A casi un mes de haber asumido la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Refrendo el compromiso de todos los que integramos el Poder Judicial Por hacer frente a la problemática de las familias Pugnando siempre por el respeto al interés superior de todo menor Parte de ese esfuerzo es precisamente este espacio que hoy se inaugura En el que con la supervisión adecuada Se propiciará que dentro de los procedimientos judiciales No se afecte el desarrollo psicológico y emocional de los niños y niñas de Tamaulipas Es importante resaltar que el quinto distrito judicial con sede en Reynosa, Tamaulipas Ha merecido especial atención por parte del Poder Judicial Pues de 2010 a 2012 se incrementó en un 52% el nivel de ingresos en asuntos familiares Asimismo, en casi el 50% de estos asuntos está involucrado por lo menos un menor Así se corresponde a los esfuerzos liderados por el alcalde Everardo Villarreal Por participar con el Poder Judicial de Tamaulipas Haciendo posible la donación de este terreno Muchas gracias señor alcalde Un aplauso por favor Con una inversión en obra pública de 2 millones 183 mil pesos Se construyó este centro de convivencia familiar Es el segundo con el que cuenta Tamaulipas y se une al que tenemos en Ciudad Victoria He de decirles que la puesta en marcha de estos centros Ha tenido un denominador común El apoyo incondicional, la cooperación y el empeño de nuestro gobernador El ingeniero Ejillo Torrecantú También un aplauso Muchas gracias gobernador La Judicatura Tamaulipeca siempre ha encontrado en usted el apoyo necesario Para llevar a cabo los proyectos que impulsen la impartición de justicia A nombre de todos los que integramos el Poder Judicial Agradezco y reconozco su firme convicción De brindar a los tamaulipecos instituciones sólidas y confiables Con base en ello Los juzgadores buscamos ser activos coadyuvantes En el cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo Con la creación de centros de convivencia familiar Contribuiremos con el Tamaulipas humano Salvaguardando la intención y la integración de las familias de Tamaulipas Con base en una Con base, perdón En la intención de generar una sociedad armónica A la que todos pertenezcamos con gusto Por otra parte El día de hoy también el señor gobernador pondrá en servicio Una unidad móvil de mediación Aquí la tenemos enfrente Y esta va a asistir Se va a trasladar a las diferentes zonas de Reynosa y la región Para atender los conflictos que se han sometido a su consideración Que pueden ser de carácter civil, mercantil, penal o familiar Y que a través de ellas se buscará evitar Que los asuntos que se ventilen en estas unidades Pues se transformen en posibles litigios futuros Que tengan que afectar la buena marcha de la sociedad El costo de esta unidad de mediación Es de 273 mil pesos Que fue un esfuerzo del Poder Judicial de Tamaulipas Señor gobernador El Poder Judicial de Tamaulipas Refrenda su compromiso y amistad Con el líder político de nuestro estado Con Ejidio Torrecantú Quien a lo largo de su mandato Ha mostrado su sensibilidad Por atender las causas más justas Sabemos que la construcción de un Tamaulipas humano Seguro De un Tamaulipas fuerte para todos Requiere de la participación de quienes lo acompañamos En la labor de servir Lo ha dicho usted señor gobernador Y coincidimos plenamente El mayor activo de Tamaulipas es su gente Hoy damos un paso más Para brindar justicia a los niños y niñas de Tamaulipas Hoy damos un paso más Para lograr una sociedad en armonía Para lograr una sociedad en paz Hoy el Poder Judicial de la entidad Participa con usted en su noble tarea De hacer de Tamaulipas un estado fuerte para todos Muchas gracias Me da mucho gusto volver a saludar En esta ocasión acompañando al Poder Judicial Señor magistrado presidente Todos quienes nos acompañan hoy En la inauguración de este centro de convivencia familiar Uno más que en los hechos demuestra Que con la colaboración no solo de los órdenes de gobierno Sino de los poderes Estamos haciendo realidad la construcción Del Tamaulipas fuerte Como bien lo ha dicho el magistrado presidente En lo particular del Tamaulipas humano Este es el segundo que entregamos Traemos uno más en construcción Que próximamente lo entregaremos en Nuevo Laredo Esta es la segunda unidad móvil Que también se pone en servicio para beneficio de la ciudadanía Porque es muy importante Seguir trabajando todos para el bienestar De los tamaulipecos Y en lo particular de nuestras familias De nuestros niños y jóvenes Nuevamente felicidades a todos Me congratula mucho El poder tener la oportunidad De inaugurar lo que hace apenas unos meses Venimos a arrancar Aquí en Reynosa Y bueno cuando Obras Públicas se apure También vamos a tener la calle Que está por aquí a un ladito Que lo vamos a venir a inaugurar Muchas felicidades Muchas gracias Señores Gracias 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 Muchas gracias 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 Gracias.